Total que un día vienen hubo así fiestecillas en la ciudad y tal y viene el comisario Villarejos que había hecho todo el alcantarillado y las cloacas y tal y las presentaban y viene de sorpresa Julio César el emperador. Joder. Y hoy vienen al mercado a hacerse fotos con la gente y tal, no sé qué. Julio César. Y le hablan del cachondo del mercado. Claro, claro. Le hablan del cachondo del mercado. Te tiene que conocer a uno que hay aquí. Claro, claro. Y vinieron a verme, viene el tío ahí con el laurel. Digo, en la pescadería te lo dan gratis si necesitas más. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oye, pero es usted un cachondo, me dice Julio César. Digo, hombre, se hace lo que se puede, hombre, tal, no sé qué. I va con Cleopatra. Ah, sí, ¿eh? Digo, a mí es que los egipcios no me caen bien porque no van de cara. El tío, ahí. Vale, vale, vale. Que hasta Cleopatra se reiría, ¿no? Cleopatra diciendo, me meo. Me meo toda, decía. Sí, sí. Decía. Y Julio César llorando, llorando. Se reía como mi cuñado, que se le pegaba la risa de mi cuñado. Eso tenía que ser para verlo, ¿eh? Eso no. Estaba ahí, todo el mercado ahí entusiasmado. Cleopatra era muy lista, ¿eh? Sí, sí, era muy lista. Pero claro, esa se la comió porque era una broma de tal calidad. Claro, claro. Y... Es que... Es que lo estoy viendo, ¿eh? Presumen Blanca Portillo y Luis Tosar de que no se habían visto nunca antes de la escena como si tú y yo ensayáramos esto. Vaya novedad, ¿no? Vaya novedad. Vaya novedad. Total. 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 ¿Qué te iba contando? Que se me va el sántum al cielo. Al Olimpo. Al Olimpo, al Olimpo. Ya dice Julio César, bueno, como eres tan gracioso y tan tal, ponme un mote a mí. Y ahí ya me temblaba. Digo, hombre, no, hombre, que es usted el emperador, tal. Venga, ponme un mote a mí, ponme un mote a mí, ponme ahí con el Laurel. Y ya se puso tan pesado. Digo, mira, se está poniendo usted tan pesado que le llamaré Laurel y Hardy. Bueno, no, la broma no entra. No lo entiendo. No sé por qué, porque es un bromón. Sí, sí, sí. Todo el mercado ahí, solo se ríe mi cuñado. Entra la legión. Entra los músicos dejaron de tocar. Todo el mundo, ay, madre mía, tal. Llegan los romanos, clas, 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 clas. Sí, que andaban así, andaban así. Clas, 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 clas. Llevan a mí y a mi cuñado. Para adelante, ¿no? Claro, nos llevan presos. Todo el mundo hablaba de eso. En Foro Cuádrigas no se hablaba de otra cosa. Claro, claro. Sería... Me meten en la escuela de los gladiadores. ¿Como castigo? Claro, me meten ahí, que me puteaban mucho. Que había un gladiador de Hispalis, que se llamaba Francisco, y se me quitaba la comida. ¿Ah, sí? Sí, me daban la comida, la cogía y decía, es parpaco. Y entonces, ese era es parpaco. Es parpaco. Ese era es parpaco. Un gladiador temible donde los hubiera hubiesen. En esto, que bueno, pues ahí estábamos. Había otro que era el jaguar. ¿El jaguar? El jaguar, sí. Este era de Britania. Entonces, en vez de decir a B. César, él decía, how are you? Entonces, le llamábamos el jaguar. El jaguar, sí. Total, que bueno, oye... Esta es buena también, esta me ha gustado a mí. Ah, esa, entre los gladiadores, triunfaba muchísimo, esa broma. Ya. Y yo era un cachón en la escuela de gladiadores. Claro, porque el que es cachondo lo es en todos lados. Sí, no, no. Total, que ya llega el día del bolo. Bueno, bolo... Pues un bolazo, estaba el coliseo lleno. Sí. Un ambiente... Y yo que salgo ahí, se abre así... Eso tenía que impresionar, ¿eh? El público estaba fenomenal ahí. Muerte, muerte, muerte. Un ambientazo y Julio César ahí en el palco. Y salimos yo... Esas son las películas, que luego enfocan y ves unas trompetas de mierda, dices... Sí, sí. Pero este sonido... Claro, no llevan ni notas, pero joder, cómo controlan. Pero cómo suena eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa trompetilla como de mierda. Sí, como bubucelas, ¿no? Sí, sí. De las del Mundial. Pero luego la banda es acojonante. Sí, sí. Y se pone Julio César, todo ahí, como es él. Dice, hombre, mira quién tenemos aquí. El mercader cachondo. Que también, si te fijas, habla César en un estadio enorme y se oye perfectamente. ¿No te has fijado eso en las películas? Es que construía... Pueblo de Roma. Y la gente hace... Nadie dice, que no se oye. Porque 20.000 personas en el coliseo de Roma. Hombre, costa. ¿Tú vas a oír a un pringao que está ahí abajo? No, pues construíamos muy bien, construíamos muy bien. Y cuando hablaba el César, la gente se callaba, claro. Sí, bueno, sí, pero... Otra cosa es que hablar a otro, tal. Claro, sí. Que dice, mira quién está ahí, ¿no? Dice, mira quién ha venido. El mercader cachondo. El que le pone tantos nombres a la gente. Todo el mundo... Muerte, tal. Dice, ¿habrás elegido, tú que eres tan bueno con esto, un buen nombre para ponerte de gladiador? Digo, sí, señor. No. Digo, he decidido que me llaméis el gato. ¿El gato? El gato, el gato. ¿Cómo es el gato? Digo, sí. Porque me he cagado en la arena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En cero, de Movistar Plus. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!